Pero hay que se deje lastimar Hay que me arranque este pellejo Hay que se deje lastimar Y ahora está esta furia siluazón Como el planeo y la palabra Lucho contra un rastro de esplendos Inventando un corte que desagra Solo es un día sin color Hoy me exorcisa un latís quebrado y un rengo La noche se insola y en nuestra mura En el rencor La noche se insola y en nuestra altura No hay nada de esas caras No encuentras el monito para el fin La versión del amor se desgasta Mucho y nada y seguir Voy a despertar con mi deseo Cada vez que se abajo el sol Quiero poner mis pensamientos Pero que volveré a ser quien soy Fue mi herida y la salvación Por esta canción La tarde se fue por subiendo el chama Y hay vención La tarde se fue por subiendo el chama No hay nada que sacara No encuentro el demonio para existir La versión del amor se desgasta Mucho y nada y seguir La paz me da mi espalda Y el riesgo que en silencio les pueda ir Hoy no soy el que quitarme el aire Habla suerte sobre ir No hay nada que sacara 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!